En la zona de Guamilito ha quedado registrado el momento en que un individuo llega a rociar de combustible este bucito tipo panel que estaba en una empresa del barrio Guamilito de San Pedro Sula y le ha prendido fuego. Hasta el momento, Jack y televidentes de Noticieros hoy mismo no se ha determinado si esto es por cobro de extorsión o hay actividades que estas personas, propietarios de este vehículo habrían recibido. Sin embargo, serán las mismas autoridades policiales quienes tendrán que seguir con las investigaciones y decir qué es lo que realmente ha ocurrido ahí. Pero como estamos viendo las incidencias del cobro de extorsión en las empresas de rutas urbanas en San Pedro Sula y aquí y ahora este incidente que queda registrado en cámaras de seguridad donde le llegan a prender fuego a este bucito tipo panelito, pues llama mucho la atención por lo que estamos viviendo en este momento con los temas de seguridad en nuestro país que en vez de decir seguridad podría tratarse más bien de inseguridad ya aquí. Mira cómo llega este tipo ahí a rociar el vehículo con combustible y le prende fuego. El vehículo quedó ya aquí totalmente destruido. Es increíble, Eduardo Cotto, lo que está pasando, aún desconocemos, como usted decía, las razones por las cuales le han prendido fuego a este bucito. Lo que sí es que se logró quedar todo captado. Ahí usted puede observar cómo un hombre llega a rociarle gasolina a este vehículo y luego le prende fuego. Así es, así se está trabajando aquí en Honduras, esperando nosotros que las autoridades den respuesta con el tema de la lucha contra la extorsión en nuestro país. Se asume, Eduardo Cotto, que podría tratarse de extorsión por cómo se está dando y cómo se está logrando ver las imágenes de esta persona que tranquilamente, Eduardo Cotto, tranquilamente va a desechar combustible a las llantas, a todo el vehículo, según logramos observar, a vista y paciencia, y luego le prende fuego, ¿verdad? Lo que sí no logramos observar, Cotto, es el rostro. Si se cuidó él de no mostrar el rostro en el momento que estaba haciendo esta acción. Bueno, tenemos entendido, Yaki, que hay otras cámaras de seguridad que sí podrían tener el rostro de este individuo y el cual ya estaría en manos de la Policía Nacional. Pero este es un punto muy importante, Yaki, para que la Policía Nacional también dé respuestas a este tipo de temas de inseguridad que se está viviendo en el transporte urbano y también hacia los comerciantes. Porque aquí no sabemos si realmente esto puede ser cobro de extorsión, no se quiso dar el mismo, o hay algún otro tipo de amenaza en contra de los propietarios de este vehículo. Y producto de eso es que este individuo, mire, con toda la tranquilidad del mundo, llega a rociar de combustible, prende fuego. Y luego, bueno, en la toma creo que hasta él agarró un poco ahí de las llamas, porque sale corriendo en el momento en que se dispersa el fuego y el vehículo ha quedado totalmente destruido. Esperemos que las autoridades policiales también den respuesta en este tipo de temas, Yaki. Porque esto, cuando trasciende esto, lo que preocupa es el tema de la inversión. Porque muchas personas, comerciantes, empresarios nacionales, se siguen arriesgando a invertir. Pero cuando ven este tipo de cosas, más bien se alejan. Y no digamos los inversionistas internacionales que quieren venir al país y cuando ven esto, bueno, tienen que tocar el tema de la seguridad personal de ellos para poder invertir en Honduras. Y esto representa un costo mayor y al final deciden no venir a Honduras.